El gel servía para lo que eran los shampoos, por ejemplo, las cremas, porque era una especie de gelatina que se... Sí, imágenes religiosas, pero ahora nos estamos dirigiendo a Ciro, que es el centro de esta localidad. Gaiman nos cuenta como el shopping, como la mayor mayoría de las ciudades, porque si bien Riendia es una ciudad, mantiene mucho eso de lo que es pueblo. Sí, fíjate que esto ya es centro, esto es el centro de la ciudad de Gaiman. Luego vamos a ver hacia la derecha esta construcción de color blanco con ventanas azules que pertenece a lo que es la fábrica Dues Soriano. Soriano iba a la zona de Camarones, a unos 250 kilómetros aproximadamente, y extraía el gel. Sí, imágenes religiosas. Bueno, ahora nos estamos dirigiendo hacia lo que es el centro de esta localidad. Gaiman no cuenta como el shopping, como la mayoría de las ciudades, porque si bien Riendia es una ciudad, mantiene mucho eso de lo que es pueblo. Sí, fíjate que esto ya es centro, esto es el centro de la ciudad de Gaiman. Luego vamos a ver hacia la derecha esta construcción de color blanco con ventanas azules que pertenece a lo que es la fábrica Dues Soriano. Soriano iba a la zona de Camarones, a unos 250 kilómetros aproximadamente de acá, y extraía un gel de un ala de atrás. La plaza principal la tenemos hacia la derecha, hacia el izquierdo tenemos también construcciones típicas de ladrillo a la vista, ventanas de madera, muchas de ellas de estilo ferroviario o de guillotina. Y si prestaron atención, en la plaza teníamos el banco, el banco provincia de la ciudad se encuentra en la plaza, dentro de la plaza. También adentro de la plaza tenemos otra construcción, que es la municipalidad. Y después el estilo, digamos, de construcción de la ciudad, responde al estilo de las construcciones o de la diagramación española, con una plaza principal en el centro y los principales edificios históricos o más importantes a su alrededor. Alrededor de la plaza se encuentra también la iglesia, que es una mayoría de las ciudades, y es una iglesia de una camilla. Después, acá hay dos cuadras, que son las tres casas de tal, hacia la izquierda tenemos el plástico verde, que es otra casa de tal tradicional también acá de la ciudad. Y ahora, dos cuadras más hacia la izquierda nos vamos a encontrar, continuo en el lugar donde vamos a descender. ¡Gracias!